Melissa Klug está esperando su sexto hijo junto al futbolista Jesús Barco. Pero, ¿quiénes son los padres de los otros cinco hijos de Melissa? A los 14 años, Melissa quedó embarazada y dio a luz a Yanela Marquina, fruto de su relación con el empresario Raúl Marquina. Vaya escándalo, intentó ocultar su embarazo durante su quinceañera usando una faja. Después, tuvo una relación con el exfutbolista Abel Lobatón, con quien tuvo dos hijas, Samara y Melissa. Sin embargo, su romance no resistió las constantes ausencias de Abel debido a sus viajes. Tras ellos, Melissa se hizo famosa por su romance con el futbolista Jefferson Farfan, con quien tiene dos hijos, Adriano y Jeremy. Hubo acusaciones de infidelidad y una separación muy polémica. Ahora, a sus 39 años, Melissa Klug espera a un hijo de su actual pareja, Jesús Barco. ¿Será este su último capítulo en la historia de sus relaciones amorosas?